hola qué tal amigos y buenas tardes espero que se encuentren bien y que se estén cuidando como debe de ser por motivo de esta pandemia que como quiera que sea bueno pues existe verdad hoy es solamente para recorrer junto con ustedes este camino hacia nuestro cerrito de la cruz usted que tiene muchas ganas pero que no tiene la la suerte de poder estar aquí como nosotros yo vengo solo hoy en esta ocasión a veces me acompaña a mi sombra hoy no vino me dejó solo a no si ella ya está ya la vi ella es la única que viene conmigo hoy en este día ya hoy es un día donde hemos tenido de todo calorcito fresquecito desde la noche de ayer y de antier aquí por calvillo pues ya tuvimos no frío pero bueno si temperaturas más bajas que ya son considerables para qué uno se cuide un poquito más de esas gripas que ahora qué nos da la gripe nos da una gripe a cualquier persona y cae uno en una institución médica como digamoslo el hospital general pues ya no quieren hacer nada por uno tal parece que lo quisieran a uno desaparecer matarlo hoy platicaba con un amigo muy querido que me voy a reservar su nombre pero él me decía que que están tratando de de acabar con la con la mayoría de las personas de la tercera edad que pareciera que sí es cierto puesto que hay muchas cosas que se pueden hacer pero no se hacen lógico el cuidado pues le corresponde a uno bien hacia al piche de abajo un poquito como decía hay muchas cosas que le corresponden a uno si es cierto el cuidarnos claro pero y quién quién se preocupa por llevar comida a la mesa cómo le haríamos en este caso encerrarnos no tener contacto ni con nuestra familia no se puede no se puede mi nieta todas las mañanas se levanta y lo primero que dice es abuló abulá y corre y nos abraza y nosotros le pedimos a Dios estar sanos para no contagiar esa pequeña de solamente dos años que es totalmente inocente y también le pedimos a Dios que que esa pequeña no haya abrazado a alguien que también ya estuviera contagiado y nos contagia a nosotros caigamos en manos de esas personas que que juraron hacer su trabajo y que no lo están haciendo no estoy en contra de los médicos no no es eso simplemente ellos cuando decidieron tomar esa profesión pues adquirieron una responsabilidad la responsabilidad de salvar vidas yo los invito a que reflexionen y hagan lo correcto no estoy hablando de que todos los médicos quieran ser así no es cierto hay médicos que si me dicen a uno bueno pues cuídate procura no caer en manos de que no debes caer para que no te vayan a aislar en todo caso en el peor de los casos dejar morir conectándote y sin siquiera suministrarte los medicamentos correspondientes bueno pues llegué al cerrito aquí con la cruz nuestra santa cruz y le voy a pedir yo a nuestra santa cruz subí para eso especialmente desde que volví no había subido yo para acá y le quiero pedir a nuestra santa cruz que desde aquí desde lo alto cuide de su pueblo al tiche de abajo pueblo de gente buena al tiche de abajo una comunidad donde la gente es buena la gente le da la bienvenida a las personas es gente que le brinda comida le brinda bebida no le podemos brindar tal vez un techo donde quedar porque no tenemos en varias o en el mayor de los casos en las mayores ocasiones donde quedar nosotros con nuestras familias pero desde el tiche de abajo pues y desde la santa cruz recemos un padre nuestro para que esta pandemia termine y pues podamos regresar a la normalidad que tanto añoramos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén te pedimos señor que intercedas que cuides de tu pueblo y de todos los pueblos de México para que ya esta pesadilla del virus COVID-19 termine te lo pedimos humildemente por Cristo nuestro señor también lo que nos dejes caer que no nos dejes caer mundiales no nos dejes caer o no nos dejes caer